La Policía Federal detuvo a 101 personas migrantes irregulares procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. La detención de las personas migrantes se realizó en el estado de Veracruz en dos operativos distintos. Uno de ellos sucedió cuando la policía interceptó un camión de carga que transportaba a 86 personas, entre ellas varios menores de edad. Las otras 15 personas migrantes fueron interceptadas mientras viajaban en un autobús.